Ya se estrenó una serie de televisión que adapta el videojuego Fallout, el famoso videojuego donde nos trae una ucronía pero también mezcla Atom Punk y muchas otras cosas, un mundo posapocalíptico y justamente hoy les voy a traer unas recomendaciones. Queridos androides, mi nombre es Jericán de Boy Meets Books, espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de si a ti te gustó la serie o te gusta Fallout, que es este videojuego que ya les mencioné hecho por Bethesda si no me equivoco. Bueno, pues te voy a recomendar estos libros que tienen esa temática de guerra nuclear, posapocalíptico y muchas de esas cosas pero que tiene referente sobre obviamente las armas nucleares. Y pues vamos a iniciar, esta vez sí voy a tener que hacerles un disclaimer, no es de mi favorito, no es del mejor ni el peor, no, estos son recomendaciones de libros que pueden ser buenos, pueden ser malos, igual sí, igual no, pero que si a ti te gustan, los vas a, bueno, si tú quieres ese tema lo vas a disfrutar bastante, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con el clásico de Clásicos y donde justamente la frase o la palabra Fallout se basó y también digamos que todo este universo, todo lo que salió del videojuego o lo que buscó el videojuego retratar se encuentra aquí. Este es y de aquí salió el origen de la palabra Fallout y justamente aquí vamos a encontrar un mundo posapocalíptico donde las armas nucleares ocurrieron, la guerra ocurrió y todo el mundo está devastado, está lleno de radiación, está en un páramo inerte. Obviamente existen unos monjes de la orden de Leibovitz que quieren canonizar a un hombre llamado Leibovitz que pues obviamente hizo grandes proezas. La humanidad pues está al borde del colapso, la iglesia, literalmente la iglesia católica es la que está recabando todo el conocimiento humano que puede y que aparte también implementa la ciencia y que busca que pues hoy la humanidad nos repita el mismo error que provocó acá. Ahora, esta novela se va a dividir como entre unos 60 años cada parte, entonces vamos a ver qué pasó durante ese lapso de tiempo en la humanidad y cómo es que se fue reconstruyendo. Y vamos a ver si acaso nosotros seguimos haciendo los mismos errores o vamos a cambiar y justamente con esto lo vamos a averiguar. Pero aquí la iglesia tiene un importante tema, literalmente tiene un importante papel también aquí que nos va a mostrar qué haría, recopilaría todo o literalmente trataría de evitar que haya la ciencia o que se vuelva a poner el conocimiento en, digamos, de primera mano para que se repita todo lo que ocurre, ya veremos. Segunda recomendación que te voy a hacer es La carretera de Cormor McCarty. Ahora, este libro es del subgénero Slipstream. Lo que tiene aquí es que nunca nos van a explicar qué ocurrió, cómo pasó y qué es lo que ocurrió y cómo es que se provocó esta catástrofe que nos describe aquí Cormor McCarty. Pero por las cosas que van describiendo la novela, te das cuenta que igual pudo haber ocurrido una guerra nuclear, pero pues obviamente eso ya es a tu imaginación, pero es una buena novela post apocalíptica que reúne ese tema importante en el videojuego Fallout que es pues la humanidad en un momento devastador, o sea, imagínate cómo es que la humanidad ahora tiene que volver a resurgir de las cenizas y cómo es que van a vivir, puede haber violencia, muerte, canibalismo, todo aquí va a estar y habrá muchas cosas horrorosas que un padre y un hijo van a ver y obviamente nosotros tenemos que estar ahí como espectadores viendo y sabiendo qué es lo que les pasó y cómo es que van a afrontarlo. Entonces, Cormor McCarty con la carretera es mi recomendación si buscas algo fuerte y que retrate perfectamente el mundo crudo de Fallout. Este es un clásico de clásicos y que también ya tiene una adaptación a un videojuego. Me refiero a Metro 2033. Este libro ya está adaptado a un videojuego. Ya obviamente ellos pues digamos tuvieron una adaptación libre. Está, toma el libro obviamente, pero sí está un poco libre porque obviamente es un videojuego, no vas a hacer una película casi casi con eso. Pero está muy bueno. Retrata justamente las bombas atómicas. ¿Qué ocurriría cuando una tercera o una guerra mundial con bombas atómicas deja a la humanidad completamente devastada? La superficie es imposible de vivir. Es inhabitable. No puede subir porque obviamente van a estar las criaturas que son los mutantes y la radiación. Todo eso provocará que nosotros estamos ahora viviendo en el subterráneo, en el metro de Moscú o de Rusia. Y van a haber facciones, van a haber diferentes tipos de personas, pero en algún momento esa seguridad va a acabarse. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar cuando estemos viendo cómo nuestra seguridad está siendo violentada? Bueno, ahora vamos a averiguarlo leyéndolo y obviamente es uno de los libros más cercanos a Fallout. Y por último les vengo a recomendar un libro que es un clásico de los clásicos de la ciencia ficción. Es escrito por un escritor de, digamos, de Inglaterra o inglés. Y se trata de John Whitham y se llama Las Crisálidas. Esta novela también recaba lo más importante de una novela postapocalíptica. Aquí tampoco te dicen qué ocurrió. Aquí le dicen la tribulación lo que provocó. Pero obviamente la tribulación provocó mutaciones y que el mundo esté devastado y lleno de toxicidad. Obviamente se refiere a la guerra nuclear, a las bombas atómicas, todo eso. Este libro literalmente retrata el miedo que tenía la gente a una guerra. A una guerra pero con armas nucleares. Imagínate que todo eso esté retratado aquí y se nota cómo es que aquí toma la religión otra vez este escritor para agarrarle y decir qué tal si la religión católica, cristiana, lo que tú quieras, toma lo de la Biblia y lo retuerza a su manera y dice Nosotros solamente los que estamos completos, los que estamos bien, somos los verdaderos hijos de Dios y los que no y son desviaciones merecen la muerte porque eso es obra del demonio. Justamente aquí en Crisálidas vas a ver la persecución de varias personas y uno de estas personas tiene la capacidad de leer mentes. Y eso es una desviación que nadie ha visto y qué pasará que cuando mientras más crezcan esa desviación se va a ir mostrando y no van a poder ocultarla. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ocultarse o cómo van a poder escapar? Porque eso va a provocar que van a tener que dejar su seguridad del hogar y van a tener que explorar las malas tierras. Y las malas tierras también tienen sus peligros. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso nos toca leyendo el libro y obviamente esta es una clara referencia de los que, bueno, de aquí también tomaron base para crear el videojuego Fallout. Y pues obviamente aquí vamos a ver lo clásiquérrimo del postapocalíptico. Pero bueno, mis androides, estos son los libros que les seleccioné para que ustedes lean libros que se parezcan o que tengan el tema de Fallout. Si ya has, bueno, si te acercas aquí al canal, obviamente tendrás más recomendaciones que ya he hecho, puedes ir a checarlas, pero estas no son ordenadas en ninguna forma. Así que yo les recomiendo bastante, meto mis manos al juego por estos libros porque sí son muy buenos. A mí me encantaron. Puede que algunos de estos libros no sea tu estilo, pero imagino que muchos se van a ir por este. Pero también este es súper buenísimo. A mí me encantó bastante y el videojuego es una joya. Pero, sin más que decir, yo termino este video y me despido. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un beso, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Y pues nada, ya saben, apoyen al canal porque la verdad me ayuda bastante a seguir con estos videos y a continuar y motivarme a continuar haciendo contenido como este que les hago ahora. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.